o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando nos aparece se necesita reiniciar el sistema el sistema anti check anti xia no ha terminado de instalar en el juego valoran bueno para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos a o abrimos una carpeta para luego ir a este equipo y vamos al disco local donde tenemos la carpeta que dice archivos de programa ok en mi caso yo tengo archivos del programa x86 algunos les aparece archivo de programa x64 x86 luego vamos a la carpeta que se llama rayo games de allí vamos a la carpeta de valoran luego seleccionamos la opción que dice like olive luego vamos a chutar game seleccionamos binarias de allí nos aparece una carpeta que se llama win 64 dentro de ella buscamos en la aplicación al ejecutable que dice valoran win 64 shipping ok le damos clic derecho seleccionamos propiedades luego en propiedades nos aparecen una serie de opciones en la parte de arriba en la cual vamos a seleccionar la que dice compatibilidad muy importante vamos a la parte de abajo y le damos o habilitamos la opción que dice deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa luego le damos aplicar de allí le damos a aceptar ejecutamos el juego y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo los invito a ir a la descripción del vídeo pero primero vamos a ir al buscador de windows y escribimos cmd cmd entonces acá en la parte de arriba nos aparece una opción que dice símbolo del sistema muy importante presionar clic derecho y seleccionar la opción que dice ejecutar como administrador luego nos aparecer una ventana en la cual vamos a seleccionar sí y luego vamos a la descripción del vídeo vamos a encontrar un comando que se llama bc de dedic lo seleccionamos le damos clic derecho en la parte de arriba de esta ventana le damos editar pegar y presionamos enter cuando presionemos enter esperamos que el comando es haga efecto dentro de tu computador va a decir que se ha ejecutado con éxito luego este de eso escribimos exit le damos en enter y se va a salir de la ventana muy importante debemos reiniciar el computador luego de realizar este proceso si no te funciona de esa manera vamos al buscador de windows escribimos ms config ok y acá arriba nos aparece existen configuration le damos allí el sistema de configuración luego seleccionamos donde dice servicios vamos a seleccionar muy importante presten atención seleccionar esta opción que dice ocultar todos los servicios de microsoft entonces que haremos acá vamos a deshabilitar a oa seleccionar la opción que dice deshabilitar todos le damos a aplicar aceptar reiniciamos la computadora luego vamos al juego y veremos para ver si el problema se soluciona porque de esta manera estaríamos haciendo o realizando un arranque limpio de nuestro windows la cuarta y última posible solución pero lo malo de esta solución es que es un poco drástica ya que debemos guardar todas las aplicaciones todos los programas que tenemos instalados en nuestro windows lo tenemos que guardar en un pendrive o algo por el estilo ya que lo que vamos a hacer va a borrar muchos archivos o va a borrar todas las aplicaciones para los que quieren hacer este pero es un método que a la mayoría de las personas yo sé que les va a funcionar es que vayamos a inicio vamos a configuración ok entonces vamos a la opción que dice actualización y seguridad vamos luego a donde dice recuperación en recuperación del lado derecho nos aparecen varias opciones entonces lo que vamos a hacer acá ubicarnos donde dice inicio avanzado le vamos a dar donde dice reiniciar ahora ok entonces cuando le demos en reiniciar ahora nos va a aparecer una opción que dice solucionar problemas le vamos a dar donde dice restablecer equipo y allí debemos quitar todo ok pero como vuelvo y repito no me hago responsable de lo que pase porque recordemos que aquí va a restaurar el windows completamente lo va a dejar desde cero